Las oficinas de Mossack Fonseca solo permanecerán abiertas para las autoridades, sin embargo, de 600 empleados quedan 36, quienes afrontarán los asuntos pendientes, solicitudes o consultas y serán liquidados esta semana. Mossack Fonseca, fundada en el año 1977 por Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, es la firma que el 3 de abril de 2016 fue directamente vinculada al escándalo Panama Papers, que develó en 11.5 millones de documentos la creación de sociedades offshore en 21 paraísos fiscales para que líderes políticos y personalidades mundiales evadieran el fisco. La firma manifestó en un comunicado oficial el cierre. El deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones al público a finales del presente mes, después de 40 años de crecimiento y de aportar social, cultural y económicamente a nuestro país. Aseguraron que hasta la fecha, después de casi tres años del escándalo Panama Papers, ninguna de las jurisdicciones donde incorporaban compañías se les ha iniciado procesos penales por la provisión de sus servicios, únicamente en Panamá donde existen investigaciones que expresan no han sido manejadas de forma adecuada. Desde 2016 la firma está mencionada en la operación Lavallato, la investigación de corrupción más importante de Brasil y de Latinoamérica. Mossack Fonseca tenía una representación internacional a través de 44 filiales, nueve de estas en China. Sin embargo, tras los múltiples vínculos de la firma con los escándalos, la falta de clientes se hizo notable, hecho que llevó a la merma de operaciones, según enfatizaron. El bufete aseguró que el proceso para sus colaboradores se ha llevado a cabo en completo orden y cumpliendo la legislación de cada país donde operaban. Agradecieron a sus clientes, especialmente a aquellos que se mantuvieron a pesar de la situación que afectó a la firma desde 2016.